No sé, dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime, dímelo bebé Dime, dímelo bebé Dime por qué Dime por qué